Ah, está el arco iris, mira, así se ve. Ahí está, esa es la promesa que hizo Dios de que siempre va a estar con nosotros. ¿Sí sabían? Eso es un recordatorio. Sí, el supernestro lo dice. Ándale, de que Dios siempre va a estar con nosotros. Bueno, váyanse a jugar pues, se cuidan y pórtense bien. Ahí viene Gretel y Grecia con la vaca de la ordeña y las panelas. ¿Dónde andabas, Toby? Saluda a la cámara. Saluda, Toby. Toby, di hola, di hola. Ahí viene Grecia y Gretel. ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá, mamá! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Eso, bien, gracias a Dios. Veníamos que si dejaba ir a Grecia y a Grecia, la jugaría. Sí, sí, sí pueden. Ven, nomás ahorita que van a cortar el becerrito, la becerrita. No, no. ¿Te vas a adelantar para cortar la becerrita? No, 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 papi, papi, que se puede ir a la bicicleta. Se me dio a Gustavo. Ah, está bien. Sí, ahorita nomás le dejan de cenar a la vaca y ya se pueden ir con ustedes. Oye, Grecia, ¿qué es eso? ¿Por qué la...? Oye, Grecia, recógela. Ahí no estaba la bici. Mira. Espérate, Gali, despacito. Despacito. Nomás dile, era, era. Dile, era. Grítale, era. Era. Dile, era. Era. Oye. Dile, era. ¿Ya sabes cortar el becerrito allá? No. ¿No sabes cómo le hace Jaime? Con los primeros papeles. Venga, Gali. Venga, Gali. Vende. Mande. Vende. 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 ¿Qué? ¿Gretel? ¿Para qué? ¿Gretel? ¿Gretel? ¿Está ocupada? ¿Está ocupada? ¿Está ocupada? Gali, ya te cansaste Gali Dile a Greta como le haga ya Para que se pare el becerrito Gretel Gretel No, ven rápido Oye ¿No ves donde dejaste la bici? Muy mal Vénganse Por ahí, para que no te ensustes Eh, está bien No, Grecia Ahí fue el pesebre, mija Empújale, para acá la puerta o para allá Cuando tú quieras Ándale, de ahí Ándale, no te hace nada Ciérale, ¿verdad? Gente Aguas ahí con las popos de las vacas No se ensucia Dale Gretel Acá, rapidito Ve, fíjate, a ver si tiene comida allá Ahí en la orilla Si sabes donde le echaron, ¿verdad? ¿Si tiene comida? Bueno, ayúdale a Grecia, pues ¿Dónde está el botecito? Acá está Eso No, el bote es chiquito, ¿huntas? ¿Acá? No, no Eso, Grecia Apachúrala poquito, Grecia Medio No, no vas a salir tú Medio, medio Medio de ese Y medio del otro ¿O se te acompañan? Sí, yo te acompaño Te lo traes, Grecia No, no O sea, más llenito Llénalo más De lo de aquel Igrecia Acá hicimos caminito Para que no esté tan Enlodado Cuando esté lloviendo Pasen por aquí Ahí le hicimos caminito Como acá Vente, Grecia Cierra el dedito Ahí por el caminito Para que no se ensucien Tanto los zapatos Sí, ahí voy, voy Aguas con las popis Ahí Ahí estás Échale un brinquillo Ahí No te hacen Aguas aquí con las popis Por lo seco Por lo seco Ahí así Vacíase la Grecia Lo más allá Más allá Más allá Lo más posible allá De aquel lado De aquel lado Eso Ahí está Eso Ahí está Hay que hacer otro igual Para que dé lechita Pues acá para la panela ¿Eh? Ahí está la Suizona ¿Eh? Cruzada con Con Cebu No, aquí esperen Ahí quédense Otro igual Grecia Para cuando no esté Jaimito Pues ya tienen que saber Ustedes Tú también Ah, qué bueno Qué bueno No, Gretel Ya no, de ese no Ven No, que sí sabes Ahora es de este No, de este Ya le echaste De la mitad Gretel Es mitad de aquel Mitad del alimento Y mitad de cebada Y mitad de este Ay, mami Así me es de ¿Cómo? Aquí A ver, pero ya te dije Cómo es Mitad de aquí Mitad del alimento Y mitad de la cebada ¿Qué? ¿Ya entendiste? Ok Espérate, espérate No vas a ir tú sola Espera, Grecia Ay, Grecia Vas a ser buena Para el rancho Tú Ah, pero Si yo me lasco aquí Sí Eso, límpialo Si sabes cómo limpiarlo Con la pala Ándale 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 No hagan tanto tiradero Ándale Eso Y luego mueve el bote No el tuyo O sea, este Mira Límpiale bien ahí Desde acá Desde acá Mira Y luego le pones ya El hul Y listas Porque a veces Las gallinas ponen huevos Allá en la esquina O aquí Ya ves el otro día Aquí había huevos Para que se los lleven Ya ven Ya ven anoche Lo que les hice Migas con huevo El bote ¿Qué? ¿El bote qué? Ráetelo Mira que ahí está Empezando a llover Acá por el caminito Mira Mira aquí Las peritas Aquí ¿Quién? De volada Gretel Llévatela A la casa Ah bueno Espérame pues Espérame 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 Gali Ahí voy Ahí voy Aguántame poquito Gali Poquito 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 Gali Poquito Gali Poquito Gali Échelo lo más para allá posible Pegado a la pared Eso Ahí está Ya 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 Se mueve despacito Aguas con Con las popos frescas Listas Bueno ¿Sí saben cómo se cierra aquí? A ver Quiero ver A ver si es cierto Allá Los botes a su lugar Por aquí Mira Hazla aquí enfrente Aquí De aquí Ya nomás ganchas Lo más cortito posible Ándale Ándale Ok Ahorita que andan allá No se vayan a mojar No Ahí se cuidan ¿Eh? ¿Tienen lista con esto? Ay dale Ya sí Greta Fíjate cómo se cierra Porque luego no sabes Cómo se cierra Hágase para allá Sí Así está bien Mijayá Sí Sí Vámonos Espérenme Espérenme tantito Para decirles Hasta que ahora van a Porque luego ya se va a hacer No se va a hacer